La Pisa de Baile 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 Dame tu amor, dame tu corazón, quiero que bailes conmigo toda la noche, dame tu cuerpo y calor, dame locura y pasión. Y las pulpas arriba, las pulpas arriba, las pulpas arriba, y todos los sententos, sententos, quiero que bailes conmigo toda la noche, dame tu amor, dame tu corazón, quiero que bailes conmigo toda la noche, dame tu cuerpo y calor, dame locura y pasión. Y la manita viene arriba haciendo palmas, y la manita viene arriba haciendo palmas, y la manita viene arriba. A ver, ya que estamos celebrando estas fiestas, ¿dónde están los chilenos de corazón? Que levanten la mano a todos los chilenos de corazón. A ver, ¡CHI! ¡L! ¡Chi, chi, chi! ¡Viva Chile! El aplauso para todos ustedes, ¿ah? Muy linda fiesta, muy linda fiesta. Oye, no me canso de repetir y agradecer a toda la gente que ha venido Y a la gente que no ha invitado a esta linda fiesta Gracias, gracias Muy contento, muy contento Muy contento, vamos con un poquito de recuerdo Bueno señores, sigamos bailando Esto es éxito al estilo Onda Kings Los Reyes No te vayas, no me dejes Quédate conmigo un ratito más No quiero llorar pero no aguanto Es que yo te amo tanto, tanto Que no puedo dormir si vos te vas Pero no te vayas, yo te quiero aquí conmigo porque tú me haces falta no me haces falta solito No te amo, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero conmigo No te vayas, yo te quiero, yo te quiero conmigo Y todo el mundo saltando, saltando, saltando El grito de las mujeres solteras No, 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 no me vayas en la vida Por favor, no, no, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 no me vayas en la vida Por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Y la manito arriba, y la manito arriba, y la manito arriba Y la manito arriba, y la manito arriba Y esto es para vos Y esta no me vayas en la vida ¿Cómo dice? ¡Suélt! Eres tú mi luz, mi vida entera Una más, una más, una más, una más, una más, una más, dice No, 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 no Dile ya, a ver Por favor, mi pasión entera, mi vida entera, mi vida entera. Por favor, mi pasión entera, mi vida entera, mi vida entera, mi vida entera. Y todo el mundo con las palmas, las palmas. Y todo el mundo con las palmas, las palmas. Y todo el mundo con las palmas. Y todo el mundo con las palmas. Y todo el mundo con las palmas. Tonta. 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 Me dejaste así, aquella noche te olvidaste, y te fuiste de mi lado, con ver igual, yo te sigo amando. Fue como una rafaga, me enamoro, fue como una rafaga, me enamoro. Y muy solito me dejó, y se marchó, no huyó. ¡Saltando! ¡Vamos arriba! ¡Uh! ¡Roy Shaggy! ¡Mami! ¡Valva Shaggy! Y seguimos con las manos arriba, y seguimos con las manos arriba, y seguimos con las manos arriba. Todo el mundo con las manos arriba, todo el mundo que pasó, se cansaron, se cansaron. Todo el mundo con las manos arriba, donde están los hombres, todo el mundo con la cerveza. La cerveza para arriba, yo quiero ver todo el mundo con la cerveza. Esta noche, haciendo amistad con todos ustedes, haciendo una sola familia, chiquillos. Gracias por la canción. Esta es una fiesta serrillana, esta es una fiesta serrillana, señores. Seguimos con más canciones, más éxitos. ¡Vamos! Porque desde me he quedado solo. ¡Ey! Ahora más que lo he perdido todo. Ahora no sé ni cómo te extraño, si tus engangos partieron mi alma, y si se engañó. ¡Ey! ¡Ey! Y el universo Ten atención la nota, el río En Madrid, no sentí tu cuerpo, tu respiración Solo tu olor, tu olor, tu olor Y en mi corazón, yo creí en ti Tus palabras, pensé que me amabas Qué mal amor, fue el dolor en mi corazón A ver si se la sabe, vamos a ver cómo dice Cómo, dime cómo, te doy Dime cómo, dime cómo va Ay, cómo, dime cómo, me descansé Tanto y dolor en mi corazón Es todo lo que me entregaste Tanto y dolor en mi corazón Es todo lo que me dejaste Y la manita está arriba Tanto y dolor en mi corazón Tanto y dolor en mi corazón Tanto y dolor en mi corazón En mi corazón A ver como dicen las chicas ¿Cómo? ¿Cómo? Dime cómo Me dejaste Llanto y dolor en mi corazón De todo lo que me entregaste Llanto y dolor en mi corazón De todo lo que me dejaste Llanto y dolor en mi corazón De todo lo que me entregaste Llanto y dolor en mi corazón De todo lo que me dejaste ¿Y cómo es el vacío? El vacío Así Vamos un entanto Y se acaba Y nos va Sí Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para todos ustedes Señoras y señores Y tú lobo de la canción ¿Cómo voy a ser?